Se confirmó un brote por estafilococo en el Hospital General de Torreón que afectó a tres bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales y cuyo estado de salud se reporta como grave. Ocho niños que no contrajeron la infección fueron trasladados al Hospital Infantil Universitario, por lo que de momento, y de acuerdo con Francisco Javier Durantes, director general de la clínica, no se están aceptando ingresos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El brote es coincidente con la certificación de prevención y control de infecciones que recibió el hospital por parte del Consejo de Salubridad General de la Secretaría de Salud Federal y que busca reducir el riesgo de infección en pacientes, personal y visitantes durante los procesos clínicos y no clínicos relacionados. También se presenta cuando la clínica reporta menos de 50% de insumos y medicamentos en su farmacia. Gracias por ver el video.